La Tarara Luce mi Tarara su cara de seda sobre las retamas y la hierba buena. La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara niña que no te estalló. Ay, Tarara nunca mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La Tarara sí, la Tarara no, la Tarara niña que no te estalló.